¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Just Cause 3 Si Rico no se siente muy bien el día de hoy, ¿saben? La rubia definitivamente no le hace caso Y se fue una noche a olvidar sus penas con el alcohol Lo cual resultó en una fuerte resaca Y no está en disposición para trabajar Así que se aventó a las vías del tren Con la esperanza de que pase alguien y lo arrolle Pero no va a suceder, Rico, así que levántate Tenemos que hacer la misión del día de hoy Vamos a Bavarium en el avión Supongo que es algo parecido a lo de la misión del episodio anterior Que era Bavarium en el tren Ahora es en el avión Simplemente cambiamos de transporte Pero prácticamente supongo que se va a tratar de lo mismo Hay un avión con Bavarium Y hay que detenerlo Y por lo pronto hay que atravesar este bosque peligroso Peligrosísimo porque recuerden que ahorita Rico está ebrio Y no está Si no está en disposición para manejar Mucho menos está en disposición para volar ¿Saben? Cualquier cosa lo puede torcer ¿Ven? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Rico, ni te rías, ¿eh? Veanlo con su cara de No quiero Hoy no quiero hacer nada Déjenme Mátenme Por favor Alguien que me... Ve como mueven los ojos ¿Qué pasa, Rico? Anímate, hombre Anímate Que hay muchos peces en el mar Y alguien te hará caso tarde o temprano Tú no te desanimes Tú échale ganas Y vamos a la misión Del día de hoy Que está De este lado Al cabo traes una bazucota Con esa bazucota Ninguna mujer se va a resistir Tú tranquilo Tú tranquilo Copla ¿Por qué nunca me dijeron ir? Bueno Te agradezco la visita, hijo Así que por fin te unes a la lucha por Medici Mira Antes de que hablemos de negocios Hay algo que tengo que decirte Soy un viejo traicionero y podrido Es verdad Se la jugué a un montón de déspotas Que pensaban que era su mejor amigo Pero al final, Rico Solo confío en tres personas Yo mismo Obviamente El tío Sam Y tú Mira, vaquero Quizá no siempre sea el más sincero del mundo Pero jamás te traicionaría Ya lo sé Fue sino Lo sabía Ya sabía yo desde el principio Que ese maldito cobarde No tramaba nada bueno Sabes, Sheldon Algún día te preguntaré Cómo es que tú y yo Nos conocimos en ese barco La noche que murieron mis padres Y seguro que no me gustará ¡Tima! ¿Qué estás haciendo aquí? Rosa dijo que me necesitaba Me dijo dónde ir ¿Pero cómo? Sheldon Sí, Rico ¿Ya estás intimando con la nueva líder de Medici? Oh, vamos socio ¿Sabes que un perro viejo no aprende trucos nuevos? Bueno, Rosa Manuela es la campeona de la libertad Y libertad es mi segundo nombre Y bueno ¿Qué tal si detenemos esa bomba? Y salvamos al mundo ¡Vamos amigo! ¡Mueve las piernas! Eh, bueno Salvar al mundo Será bueno para levantarle el ánimo A Rico El día de hoy Porque Su desánimo Está a tope Créanme que Traté de animarlo durante Media hora Y no puede Él Lo único que quiere es morir Así que espero que en esta misión No se vaya a dejar Que lo maten Yo haré mi mayor esfuerzo Para que así No ocurra Y ahora aquí ¿Qué? ¿Me dejaron regalitos? A ver, cambio estas Y tengo una francotirador Que supongo que la voy a necesitar Por eso me la ponen Ah, tengo Granadas Que no las necesito Y me ponen esta arma Que creo que es la que tengo Por eso No la puedo agarrar Muy bien ¿Yo manejo o qué? Sí Al parecer yo manejo Vámonos No me gusta mucho manejar aquí en Just Cause Pero pues que se le va a hacer Si la misión trata de conducir Yo conduzco encantado ¿Por qué no te gusta conducir en Just Cause? Bueno Es que la física es muy diferente A los juegos Como GTA Y Y Y GTA Y GTA, ¿no? A mí me gusta mucho manejar en Grand Theft Auto Aquí la verdad La física es muy diferente Aunque bien es cierto Que desde unas dos actualiz... No Una actualización que mandaron para el juego Apenas hace poco Mejoraron un poquito la conducción Como si me hubiesen escuchado mis quejas Mejoraron un poquito la conducción del juego Y ahora se puede conducir más a gusto ¿Saben? Se puede conducir más a gusto Estos se están hablando Y yo ni siquiera les estoy haciendo caso Porque seguramente... ¡Uy! 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 ¿Ven qué les digo? ¿Ven qué les digo? Regresemos al camino Al camino voy Al camino voy No puedo esperar Al camino voy Estoy a 300 metros de mi objetivo No os desesperéis ¿No hay radio? No No hay radio Aquí no hay nada con que entretenerse Mientras hacemos el caminito largo Simplemente Llegar y partir cráneos Así ¡Urruro! Con permiso Con permiso Que yo tengo un trabajo que hacer Alcanzar Ese avión ¡Urruro! 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 Con cuidado Eso es todo lo que tengo que hacer Esto es todo Lo que tengo que hacer Hijo de Me siento que ese camión se va a salir No es cierto No es cierto ¿Qué pasó? ¿Como que explotó el avión? No vi bien o vi mal Pero como que explotó el camión Cuando choqué en el techo del avión No sé si se fijaron Oye ya van dos fails Que pasan el día de hoy Y que no me los valen Por cumplir el objetivo En Far Cry Primal Si ya vieron el episodio De Far Cry Primal Pasó exactamente lo mismo Me aventé del barranco Me maté Pero cumplí con la misión Y no me valieron la muerte Mira nada Y si Y el resto Se refiere a matar A todos los demás A eso se refiere Rico cuando dice Yo haré el resto O sea Yo me encargo de matar Y de acribillar A todo aquel Que se me ponga enfrente Todo aquel Que tenga gorrita roja O algo rojo Lo que sea Se lo carga Se lo carga rápido It's a fact ¿Y cuánto se va a tardar En cargar este juego? Me choca Que se tarde tanto Es cargar A ver A ver aquí Porque aquí te puedo matar Más fácil Uno Dos Creo que ya se murió Creo que ya se murió Con eso Uno 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 Es que me latino Ah que tonto Tengo la francotirador Puesta Siento que debería Tener ametralladora ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque les digo Que hoy Rico No está en su mejor día ¿Saben? Ahora te tengo a ti A mi mala traidora Y al bastardo de Sheldon En un cómodo recipiente Metálico Aterriza Y los mataré De inmediato Si te niegas Los derribaré En cualquier caso Van a morir ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estaba haciendo Pero vean Vean lo que voy a hacer aquí Me subo a este Me engancho aquel con este Y vean lo que va a pasar Yo me voy a mi avión ¿Qué pasó? Yo no los estaba jalando Yo A ver Otra vez Otra vez Esto no está funcionando Como debería Igual si lo jalo acá Igual si le pongo una bomba No sé Ya para no mataría A ver Pongo una bomba aquí Y me voy para acá Y pongo una bomba aquí también Y luego me voy a mi avión A mi avión privado Yo me quedo callado Porque estoy escuchando Lo que dice este loco Uf Ya tienen órdenes de dispararme Así que Hay que tener cuidado Vamos, vamos, vamos Hay que ponerle un regalito a este Y luego Hay que buscar un ángulo Para poderme bajar al otro No veo ni más Me lleva Es que si me bajo del avión este Ya no voy a poder hacer nada al respecto Así que Lo voy a tener que hacer así Así simplemente Me cuelgo Le pongo bomba Y me largo A mi avión otra vez Exploto Bien, así lo voy a tener que estar haciendo Simplemente Vean, es que Va a tanta velocidad del avión Que hasta utilizar el gancho aquí es peligroso Y si me caigo del avión Definitivamente con mis alitas No lo voy a alcanzar Así que tengo que hacerlo con cuidado Lleva Lleva A ver ¿Por dónde vas? ¿Vas adelante o vas atrás? ¿Quién te entiende? Vamos a dispararle A ver si Si con eso Funciona Igual si le doy al de la cabina Igual si le doy al de la cabina Oye, también funciona También funciona No creí que funcionaría Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bien, bien, bien Explotas Explotas porque explotas ¿Eh? Uno menos Y Otro menos Con pura metralleta Con eso basta Con eso basta ¡Bien! Hay otro En la parte de abajo Hay otro en la parte ¡Qué ruido, eh! ¡Qué ruido hacen estos aviones! Pero ¿Qué ruido hacen estos aviones? Ya ni siquiera estoy escuchando Qué es lo que dicen estos Estos tipos Simplemente me concentro en destruir aviones Por acá Y hay otro de este lado Ya se me va a acabar la munición Así que No puedo desperdiciar Ni una sola bala Hay que atinar todas Todas ¡El rey del cielo! No pueden contra rico Hasta con una metralleta Les hace la vida imposible, eh Hasta con una metralleta Les hago la vida imposible ¡Vamos, vamos! ¡Bien, señores! ¡Bien, señores! Esto me está gustando Demasiado Hasta me preocupa Que me guste tanto esto Hasta es preocupante Que me guste tanto Destruir aviones cazas Del ejército Vamos por este Último Y este se merece Un premio especial Listo Con eso Es suficiente ¡Bip! Se acabó Ya ese era el último avión No, todavía falta Me lleva, eh Tenemos que Alergarnos hacia acá Hacia acá Y destruir aquel ¡Charros! Se me acabó la munición Hasta con estas metralletitas Lago No importa Hasta con estas Lago ¿Ya fue suficiente? Creo que sí, eh Algo pasa Algo está sucediendo Me quedan 36 segundos Para entrar Ok Ya tengo que entrar Otra vez aquí Permiso Camina Camina rico Si puedes Si puedes No me digas que no Entramos al avión Atención La bomba va a explotar Me tengo que salir de aquí Rápido, 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 rápido Rápido que me muero No, simplemente me voy a aventar En un auto blindado ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Salta, cabrón! ¡Qué bonito! Salta del camión Antes de que caiga el agua Ok Antes de que caiga el agua Yo voy a dar marometas así ¡Uh, uh, uh! Ve, nada más ¡Qué tomas, eh! ¡Qué tomas! Se los dije Que Rico tenía muchas ganas De suicidarse Y lo que acaban de ver Es Rico Intentando olvidar sus penas Al arrojarse en un camión Al agua Pero esta vez No se lo permito Esta vez Si me salgo del camión Antes de que caiga el agua A favor del general Sabe cómo explotar Y todo se soluciona Muy bien ¡Buen trabajo! Luego nos vamos Rico Y gracias por volar con Sheldon Air ¡Ja, ja, ja! Gracias por volar con Sheldon Air Y Rico y asociados Muy bien La misión No salió tan mal Como yo esperaba Con las necesidades suicidas de Rico Yo esperaba Que salieran las cosas Un poquito más agresivas A ver Yo esperaba más violencia Hacia Rico Rodríguez Pero al parecer Todo salió Como lo estaba esperando El plan era perfecto ¡Eso es lo que crees! Eso es lo que crees No, no La llama azul del Bavarium Arrasará la tierra Y no perderé Medici Ni sus preciadas minas A causa De su estupidez ¡Miren lo que me obligan a hacer! Ya se puso a chillar Ya está llorando No seas nena No seas nena No seas nena De ravelo No te me pongas de reina Limpien eso Limpien eso No mal Claro Los rebeldes Atacan a todos Y luego se refugian Tras el muro ¡Ataquen! Que los rebeldes sepan Que van por ellos Tú Envía a tus mejores tropas Saca a ese idiota vecino De sus prisiones Quiero saber Todo lo que él sepa Quiero asegurarme De que Rodríguez No tiene información De ese cobarde estúpido Y si ven A la falsa profeta Rosa Manuela Asegúrense De que reciba Un balazo No me fallen Otra vez O si no Se los va a agarrar A patadas En el suelo Como al otro pobre Culpa seguramente Pero Ni modo Salió pagando El fiasgo De todos los demás Tarde o temprano Si no lo mataba Di Ravelo Lo iba a matar yo Así que Simplemente Le adelantaron Su muerte Así de fácil Igual Hasta yo Lo iba a matar Más sádicamente Así que Le combino Supongo Eso Esperaría yo ¿Y por qué Se tarda tanto En cargar? ¿Por qué Estos juegos Tardan tanto En cargarse? Dios ¿Cuándo será el día Que hagan un juego Que no tarde Una eternidad En guardar Y encargar? ¿Ven? ¿Qué les cuesta? Tan fácil que es Aparecer esa escena Pero Les hace falta Optimizar un poquito Más los juegos ¿Saben? Estas fallas De que se tardan Mucho en cargar Los juegos Son fallas De optimización Fallas De optimización Ah Hay que liberar Esta provincia Hay que liberarla No sé qué dijo Mario Traté de escucharlo Pero creo que fue Demasiado tarde Vamos a liberar A esta pobrecita gente Que tiene muchas ganas De que yo Lo salve Me paro sobre este tejado Y comenzamos Con la matanza Hoy no voy a Hoy no voy a estar Con sigilo ¿Saben? Hoy lo voy a hacer Todo De manera más agresiva Que sé Simplemente Así Así de fácil Y con mis metralletas Estas Porque no tengo Munición de las otras Así que no me queda Más que Destruir las cosas Así Faltan unas bocinas más ¿Dónde están las otras? Oh ya las vi Y la estatua De Di Ravelo También Ajá Esas Eso es lo que más me gusta Destruir La estatua La estatua Destruidas esas bocinas Creo que ya están Todas las bocinas del pueblo Creo que sí Ahora Falamos Esto está todo por acá Ese lo agarramos De la entrepierna Bien Lo jalamos Y que se parta De las patas Y alguien trata De dispararme Por aquí ¿A dónde crees Que vas Franco tirador Más bien ¿A quién crees Que le disparan? ¿Muerto? Creo que ya está muerto No hay necesidad De seguirlo acribillando Ya está muerto Y ¿Qué más me falta? Antenas satelitales Dice que hay unos satélites Pero supongo Que esos ya estarán En la base De la policía Ah y ahí hay un letrero más Hay que buscar ese letrero Letrero Un letrero más Un letrero más Y Rico Se echó un sueñito Sí, sí, sí Claro Típico de Rico Típico de Rico Porque está desanimado El señor Y prefiere quedarse Dormido En la calle A que lleguen los militares A matarlo Ya Rico Deja de estar de payaso Y ponte a destruir carteles Uy aquí está la policía ¿Qué? ¿A quién crees Que le estás disparando? ¿Eh? Le disparaste Al Rico equivocado Ahora Volamos Destruimos Esta antenita Y listo ¿Ven? Esto es sencillo Para Rico Para cualquiera Podría ser algo Muy difícil de hacer Pero para Rico Nah Para Rico es fácil Para Rico esto es Pachilichimo Pachilichimo ¿Ven? Ahora Esto Estoy muy seguro De dónde ponerlo Igual aquí Igual aquí Y ponemos otro Allá Y ahí está Otro tanque destruido ¡Ja! ¡Qué facilidad! ¡Qué facilidad señores! ¿Eh? Falta un letrero más Igual voy a abrir Esa puerta Para que puedan Entrar mis refuerzos A ayudarme ¿Por qué no se abre? A ver A ver Ahí está Ahora sí ya está abierta Y ahora que está abierta Pueden entrar mis refuerzos Creo que es la única puerta Que hay aquí Sí, de hecho Creo que es la única puerta Ahora lo único Que me queda Es ir a buscar Un letrero más ¡Vamos! ¡Vamos! Por este sitio Con permiso Que tengo que Elevarme un poquito más Para poder buscar El letrero Agarramos vuelo Y ¡Ah! Aquí hay otra estatua ¿Quién no había tumbado Esa estatua? Según yo ya había tumbado Esa estatua Pero al parecer No sé si sea otra No sé si sea otra O no tumbe la estatua Yo me acuerdo que sí Según yo recuerdo que sí Pero bueno Como sea No, mira Se le quedó la pierna rota Pero no se alcanzó a destruir A ver Lo agarramos de la entrepierna Dos veces Y ahora sí Lo jalamos Bueno, de la cabeza Enviando apoyo aéreo A la ubicación Pero, pero ¿Por qué no se rompe esa cosa? ¿De qué la hicieron esa estatua? Vista, no se cae Con nada Rompete, carajo No, creo que lo tendré que hacer A la antigua A la antigua Ponemos una bomba aquí Y listo Con eso Debería bastar Ándale No que no te reventabas Cochinada No que no se reventaba Ahora sí Nos vamos a buscar El otro letrero Que es el último Y debería estar Por esta zona A ver El de esta zona Ya lo destruí Normalmente hay uno En cada entrada Así que El de acá Creo que ya está destruido El otro debería estar Por acá arriba A ver Vamos a buscarlo Mientras allá Las tropas Se encargan de De los locos De la policía Yo voy a buscar El otro cartel Listo Aquí está el otro cartel Y aparte de todo Aparte de que encontré el cartel Perdí a la policía De vista Cosa que No voy a tardar En recuperar otra vez ¿Dónde está la De policía? Aquí está Estoy justo Estoy justo sobre ella Y la estoy buscando Rico Definitivamente Te hace mal Tú No busques amor Mejor Espérate a que llegues solito Tarde o temprano Te va a llegar La chica ideal Tú No te decepciones Que todo pasa Por una razón Ahora destruyo Estos tambos De gasolina O lo que sea Me meto aquí Hay que destruir La energía Hay que dejarlos Sin luz Sin luz Listo Generador destruido Matamos a este tipo Matamos a este tipo Hackeamos Esta prisión Nadie me dispara Nadie me dispara Si me están disparando Pero ni siquiera Me atinan los babosos Ok Vamos por la de arriba Aprovechando la mala puntería De estos tipos Vamos a rescatar Al pobrecito prisionero Que está aquí arriba Antes de que le vayan a hacer Cosas malas Cosas malas Porque en las prisiones Luego te violan Y esas cosas Por eso hay que salvarlos Antes de que les pasen Mira ese pobre tipo Se me hace que Ya tenía cara de triste Se me hace que ya Hasta lo habían violado ¿Ustedes qué? Hola Saludos Saludos de Rico Rodríguez ¿No sabían que yo así saludo? Ah Pues qué Qué pobres Ah Son tres celdas de prisión Me falta una ¿Dónde quedó la otra? Hola ¿Te mueres? Ah ¿Todavía no te mueres? ¿De veras? Bueno Entonces quédate ahí encadenado Ándale Te quedas ahí encadenado Mientras yo busco la otra celda De la prisión Que no sé dónde Carajo Ah Ya la vi Oh Ya la vi Granadita Para allá Y hubo un tipo Y hubo un tipo Que prefirió meterse a la prisión A pelear conmigo ¿Se dan cuenta Que este tipo Prefirió meterse a la prisión Que luchar conmigo? Ah Esta gente Cada vez me decepciona más Cada vez me decepciona más Gente cobarde Que no se atreve Ni siquiera a pelear contra mí ¿Listo? Liberado Y ya lo único Que me queda por hacer Es Eh Desactivar los monitores Que están en los tejados Ah Que la Me van a dejar despegar Con una fregada A ver Vamos por acá Y tengo un monitor De ¿Dónde? ¿De dónde están? ¿Dónde están? No veo ninguno Ahí está Ya vi uno Uy Casi me estampo Uy casi me estampo Ahí veo uno Bien Ay Ay que cosas Ay que cosas Hay un helicóptero Levántate Levántate rico Que ahí viene un helicóptero Y Se va de cabeza Se va de hocico Se va de hocico ¿Cómo no? Esto Listo Ahora sí Desactivamos este Desactivar ¿Qué? Ah disipa la alerta Primero tengo que disipar la alerta Antes de poder desactivar esta cosa Bueno Entonces me quedaré aquí parado Me quedaré aquí parado Es más Me voy a dormir Un ratito Me voy a echar Duérmete un rato rico A ver Ahí está Ya ven Él se duerme un rato Mientras Mientras se disipa la alerta Ay que dolor ¿Por qué es tan cruel la vida? Alguien que me mate Alguien que me mate Por favor Listo Ya se disipó la alerta Ahora sí Podemos desactivar este monitor Vamos por el que sigue Que están de este lado todos De hecho Vamos Para allá ¿Listo? Listo Y me suelto Y desactivamos Uno más Faltan tres creo El otro está a mi derecha Y está algo lejecitos Así que Yo creo que voy a ir primero por este Y vuelas ¿Por qué? ¿Dónde está la música? ¿Qué no se supone que yo le había subido el volumen a la música? Aquí debería escucharse una cancioncita Pero no se escucha nada Absolutamente nada se escucha Bueno faltan dos monitores Tres monitores por desactivar Híjole Y me quedan 40 segundos Uy Me pregunto si alcanzaré Uno menos Faltan dos Uno menos Faltan Dos Si llegas Si llegas rico Yo sé que Yo sé que tú tienes la velocidad suficiente Como para en 30 segundos Desactivar Esos dos monitores Que quedan Uno menos Y falta otro En 20 segundos No ya llegué Fácil Fácil y rápido Fácil y rápido Para rico ¿Por qué estoy liberando esta provincia? Bueno Primero déjenme hacer Izar la bandera Es que para la siguiente misión Ya no puedo hacer otra misión Del modo historia Porque para la siguiente Tengo que liberar por lo menos Tres provincias De aquí De esta zona ¡Pum! Un sueñito de rico Así que Con esta Me faltarían otras Ahora si se quedó todo embarrado de cara Mira Bueno ok Se levanta rico Pisamos la bandera Y liberada la ciudad ¿Por qué? ¿Por qué está tan desanimado rico? Bueno es que no le hizo caso a la rubia No le hizo caso a la rubia A lo mejor Muchos de ustedes No lo entenderán Porque no han encontrado A la mujer de sus sueños Como lo hizo rico rodríguez Pero si la encontraran Y ella lo rechazara Como lo han rechazado a rico Miles de veces Que lleva Meses y meses Esperando una cita con ella Y nada más lo batea Pues Estarían igual de desanimados Y se dejarían morir así ¡Ay caray! No No choqué Pero bueno Algo Algo como lo que han visto Hasta ahorita ¿No? Muerte Muerte sin sentido A ver Ahora si se Ahora si tiene que salir Miren ¡Uah! Y se deja caer Y al agua patos Al agua patos ¡Ah! Muy bien Hasta aquí voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Dejando a rico Que se suicide Todo lo que quiera Y nos vemos La próxima ¡Chiao! Rico ¿En serio ahí te vas a quedar Hasta que llegue alguien A atropellarte? ¿De verdad serás capaz De quedarte ahí hasta que Uy casi lo atropella Ese camión eh Bueno Alguien llegará algún día rico Tú no te preocupes Tú aguanta No te preocupes No te preocupes No te preocupes